Ayer viniste a mí Impune a usurpar la calma que logré Dejando todo atrás Todo se hizo gris, silencio al recordar Los besos que te di, mis ganas de amar Tanto te di, que duele recordar Te nombro en soledad Tuve que respirar, ser fuerte al andar Los mares del olvido, sin puerto el naufragar Y en cada despertar, saber que ya no estás Muriendo en el desidio de esta cruel realidad Lejos de ti, tan lejos Queriendo te olvidar Mi corazón Es una flor marchita por el desamor Que sangre de a poquito Abrazando una ilusión Que pinte de color Ese mundo de fantasías y traición Te he llorando mares corazón Pero te digo adiós Ayer viniste a mí No pude reaccionar Sentí una bruma gris Con ansias de gritar Tu perfume de ayer Quiriéndome abrazar Rindiéndome a tus pies Queriendo escapar Duele el olvido Duele el olvido El duelo de un amor Cenizas de pasión Si todo te lo di Y fui alguien nada más Se termina la historia Ya no hay más para dar Las viendas te solté Ya échate a volar Te libero de mi alma Y mis sueños de amar Aunque sangre en silencio Mi cruce de cargar Mi corazón Es una flor marchita por el desamor Que sangre de a poquito Abrazando una ilusión Que pinte de color Ese mundo de fantasías y traición Te he llorado mares corazón Pero te digo adiós Laとima es una flor marchita por el desamor